Dices que he cambiado, que no soy el del pasado Hoy es tan nublado y a mi lado no estás tú Desde la mañana yo quiero ir a buscarte La razón es obvia, mi corazón ya no late Las bocinas suenan y mi mente no trapa Queriendo olvidarte, mi corazón parte Ya van varias frases y me falta el aire Ya van varias vistas pa' que desaparezcan Yo traté de amarte y tú te fuiste y no pasa Quizá era algo bueno Y así suena su compita Juan Payares Diga lo que diga lo que hicimos ya está hecho Tal vez yo he cambiado pero sigo igual mi pecho Decirte que siempre lo mismo no es correcto Yo voy para el cielo, ya saqué boleto Yo traté de amarte y tú te fuiste y no pasó Quizá era algo bueno Yo me acuerdo con eso me acuerdo con eso